Charios, Charios Vamos a buscar en el mundo de un rincón de paz cruzando el cielo y el mar y hallar un horizonte sin fin para más Vamos a partir el carro de nuestra ilusión abriendo al caminar los surcos que nos llevarán a un afán de vivir La tierra, la tierra, la tierra no tiene ya fronteras La tierra, la tierra y mientras noche y día La tierra, la tierra nos une para siempre La tierra, la tierra donde nace el sol Lo quisiera ofrecerte a ti La tierra labrada por mí El trigo que brota feliz y que nos dará la felicidad La tierra, la tierra, la tierra no tiene ya fronteras La tierra, la tierra y mientras noche y día La tierra, la tierra nos une para siempre La tierra, la tierra donde nace el sol Yo quisiera ofrecerte a ti La tierra, la tierra labrada por mí El trigo que brota feliz y que nos dará la felicidad La tierra, la tierra, la tierra y mientras no tiene ya fronteras La tierra, la tierra, la tierra, la tierra y mientras no tiene ya fronteras La tierra, la tierra, la tierra, la tierra y mientras no tiene ya fronteras La tierra, la tierra, la tierra, la tierra y mientras no tiene ya fronteras La tierra, la tierra y mientras no tiene ya fronteras La tierra, la tierra, la tierra y mientras no tiene ya fronteras La tierra, la tierra y mientras no tiene ya fronteras La tierra, la tierra y mientras no tiene ya fronteras La tierra, la tierra y mientras no tiene ya fronteras Gracias.